El objeto de esta rueda de prensa es dar a conocer la detención por parte de la Policía Nacional de dos personas por un delito de homicidio. La madre de la víctima denunció la desaparición y los investigadores hallaron restos de sangre y señales de violencia en la puerta principal del domicilio del desaparecido. Posteriormente, como sabéis, el cadáver de la víctima fue enterrado en un terreno rural próximo a la carretera de Valdepeñas de Iniel y descubierto cinco meses después en avanzado estado ya de descomposición. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por la madre de la víctima en la comisaría local de Valdepeñas, quien se encontraba extrañada por la ausencia de su hijo del domicilio habitual en el que residía. Las primeras gestiones de comprobación de los hechos, así como de búsqueda, fueron practicadas por la comisaría de Valdepeñas. Motivaron, precisamente, que esta desaparición fuera calificada como una desaparición de alto riesgo, activándose los protocolos de actuación que hay para estos supuestos. Las sospechas de una posible muerte violenta se vieron confirmadas el día 30 de octubre del 2013, día en el que el conductor de un tractor que se encontraba arando en la zona denominada como Nava Corta, en la carretera de Valdepeñas de Iniel, detectó los restos de un cadáver que, pese a su avanzado estado de descomposición, pudo ser identificado como el de la persona desaparecida en Valdepeñas entre los días 25 y 26 del mes de mayo del 2013. La Policía Nacional consiguió abrir una vía de investigación en torno a dos varones, amigos del finado, que habrían estado con él la noche en la que se produjo la desaparición. Después de reconstruir todos los movimientos que los dos sospechosos habían realizado, tanto en el día en que se produjo el homicidio como en los siguientes, se localizó el vehículo en el que podrían haber trasladado el cuerpo de la víctima. Eso en unión de otra serie de indicios que reforzaban la hipótesis sobre la que se estaba trabajando de una muerte violenta. Los detenidos, tanto en la dependencia policial como en la sede judicial, juzgado de primera instancia de instrucción de Valdepeñas, el número uno, pasaron a ser detenidos, como hemos dicho, pasaron a presencia policial, a presencia judicial como autores del hecho imputado, puesto que declararon ser los autores tanto en sede policial como en sede judicial. El juzgado de Valdepeñas, número uno, decretó la prisión sin fianza de ambos detenidos. Yo sí quiero resaltar y dar la enhorabuena aquí por esta magnífica actuación por parte del Cuerpo Nacional de Policía y muy en concreto dar la enhorabuena y felicitar a la Comisaría Provincial de Ciudad Real y también a la Comisaría Local de Valdepeñas por este magnífico trabajo que se ve reforzado aún más por el hecho de las dificultades en la investigación que ya hemos ido comentando en esta nota de prensa. Gracias por ver el video.